Ahora vamos a ir con algo. No digan nada de pellejo. Hay que confesarles al público algo. Gidal lo tenía bien guardado, pero ya ha sido madre. Ella ya ha sido madre. Acaba de tener su primer hijo. Ah, sí. Y no es de Julián. No, es de Julián. Lo difícil de parirlo porque es cuadrado. Bueno, pero ahí va. Ah, no estoy, ¿verdad? Ahí va. Pero si dice, ayer fue un día de emoción. Un día hermoso para ella. De llantos, de llantos de alegría. Porque Cidad Eslava presentó su primer libro de cuentos. Su primer libro. Me encanta el título. Lo leí la vez pasada y de verdad me hizo recordar muchas cosas. Y la forma en que cuentas también a los niños tu historia es de verdad muy linda y lo recomiendo. Y recomiendo ver la nota también porque ahí estaban los tíos de Cidad, Jorge Eslava, estaba Ángel Calvo, que acá lo conocerán. Está también en el canal como la Nicolaza. Así que no, un súper día, un videíto también, bien emotivo. Así que tenemos la nota aquí en Enemigos Públicos. La presentación del libro de Gida, Adiós, Amiga Mugre. Vamos a ver. Hemos llegado a la Fera Internacional del Libro porque hoy Gida Eslava va a presentar su primer cuento que se llama Adiós, Amiga Mugre. Estamos muy emocionados. Hasta aquí nuestro director se le ocurrió que venga disfrazado de principito. Vamos a una historia de cuentos, pero Paolo Producciones ha conseguido un traje de Virrey. Qué creativo. Y así voy a hacer la nota. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo estoy acá de técnico hoy. ¿Qué tal ha sido pasada de vivir con Gida este tema de su creación y de publicar y todo? Pucha, fue a acompañarla, todos los textos que ella me los leía, yo los tenía que escuchar con cabeza de niño. Hasta me ponía en personaje para escucharlos y ella se quedaba toda la madrugada escribiendo. ¿Has podido dormir hoy? No. ¿No? ¿Has estado pensando? No, no he podido dormir. He estado con la cabeza en todos lados porque después del reto del libro estaba mi hijo. Entonces sentía que había abandonado a mi hijo. Yo sé que llegada de chica de los 14 a menos de los 12, 13 años, hacía poemas. Muy lindos, ¿ah? Y siempre le motivaba que siga haciendo su poema. Hablamos alguna vez de por qué no hace cuentos, porque ella tiene una imaginación bastante... Es increíble ver cómo los hijos crecen, pero la bendición más grande que uno puede sentir es que tus hijos van a ser y siguen siendo lo que son. Hay que amar a las personas y a nuestros hijos como son, aceptarlos sin criticarlos y ¿sabes qué? Festejar sus logros de ellos, no de los padres. Y lo más lindo creo que es la intención de lo que ella quiere, que es volver a unir a los padres con los hijos, que los padres le vuelvan a contar un cuento a la noche. Y ayer con Julián hemos estado terminando, todo me ha ido un montón, hasta en el proceso de Argentina, Pedrito, de verdad, Pedrito Flores, me lo no, te juro que te adoro, con toda la fuerza de mi corazón. Me ha ayudado, esto ha quedado amanecido, el pobre. O sea, todos, todos, todo el mundo me ha ayudado, de verdad, eso no me hubiera podido lograr sin la ayuda de todos mis amigos, en serio. Hoy me levanto temprano y me acompaña del sol, abro mis hojas, huele a las hijas, que canten, me enamoran, una y otra vez, una y otra vez. ¡Ahhh! 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 Esta preciosa chica que viene a mi lado, con él, la que estaba en un momento de los familiares que se mencionaron, con problemas que están, explosiva, explosiva en el camino. Yo le chica era mucosa también, y hasta ahora tengo pesudo. ¡Ahhh! ¡No venís a los dos! ¡No venís a los paletes, primero! Esto empezó como un sueño, como algo en su cabeza, y la apoyé todo el tiempo, porque cuando uno tiene un sueño, hay que trabajar para que ese sueño se haga realidad. Oye, a mí me gustan los paletes en los mayas. ¿Vos no vienes a mí conmigo? ¡Ahhh! Si hay alguien que tiene calle, y que la ha sufrido, y hasta ha lavado carros, es chida. Por esa gente que dice que qué tonterías habrá hecho, amigo, compra, para que veas la tontería que ha hecho, cómpralo. Para que dediques un poquito de tiempo, y leas, y comienzas lo que sea con este cuento, y luego ya esté al pie, para que te enamores de la literatura, y de los libros, y de la imaginación, y de las aventuras. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ah! Una y otra vez, una y otra vez, ahí me dormiré, solo una vez, solo una vez. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Quiero agradecer a Martito por habernos. ¡Felicidades! ¡Linda la nota! ¡Linda la nota! ¡Con harto feeling! ¡Se llenó! ¡Se llenó! ¡Se llenó! ¡Se llenó tu corazón también! Millones de peruanos estamos embelezados, atrapados, por la belleza, el encanto, carisma de Yida Slava, pero bien merece, después de este enorme esfuerzo, creo yo, bien merece que los peruanos también conozcamos esta nueva faceta, cargada de ternura, cargada de amor, y que además también es un cuento hecho con amor. ¡Exacto! Y hecho, para que nosotros hagamos que llegue a nuestros hijos. Entonces, si los peruanos te tenemos que agradecer por esa belleza y ese encanto, es momento de agradecerte también por este esfuerzo para ti. ¡Gracias! ¡A vos! Yo le voy a recordar cuál fue el motivo por el que lo hice, no me voy a cansar de repetir, yo creo que los papás tienen un deber de dedicarle, aunque sea quince minutos a sus hijos, todas las noches, acercarse a ellos, porque después te quejan cuando son adolescentes y dicen, pero no me tienes confianza, es porque desde niños tú no le creas ese vínculo. Entonces, si desde niñito tú estás con él y lo acompañas, él va a abrir su corazón y los brazos y va a estar contigo así, y dice a un viejo con menos hijos y todo. Yo creo que hay que recuperar eso y no olvidar el barrio, el sandungueo, ese rico barrio. ¡El banco milanesa! ¡El banco milanesa! ¡El banco milanesa! ¡Es rico! ¡Lo pueden conseguir en el stand 32! ¡El banco milanesa! Y además, con unos dibujos hermosos. ¡Liberto! 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 ¡Es tan precioso de verdad! Una pareja de peruanos, unos genios, que son unos... Ella es la que dibuja y él anima. Son muy bonitas. Son una pareja muy bonita, de ermitaños maravillosos. Y esos peruanos que tienen que llenarse de orgullo, Porque incluso su trabajo Llega a un montón de países Son súper valorados Felicitaciones a todos los que fueron parte De este bebé Que acabas de tener Ay Dios mío Próximo será de julio Nos vamos a un corte pero nos vamos con mucho más En el enemigo público ¡No se muere!